Esto es Soy Unilingüe Unplugged Con sangre azteca En Despierta mi vida en Despierta Te lo dije chiquita Estas bien bonita Soy Unilingüe Unplugged Mi vida es brillante Mi amor es puro Yo vi un ángel De eso estoy seguro Me sonríe en la combi Y va con otro güey Pero no voy a perder el sueño en eso Porque tengo un plan Estás bien bonita Estás bien bonita Estás bien bonita Me cae Yo vi tu carita En un lugar antiguo rango Y no supe qué hacer Porque nunca estaré Contigo Haciendo la señal del rock and roll Con las manos arriba Muchachos Venga Soy Unilingüe Unplugged Yeah Dulce chamaca Despierta Despierta Quisiera ser tu maestra de tercero Para pasarte al cuarto Su sonrisa Su sonrisa Desde que la vi Me recuerda Cuando yo era Pequeñín Todo era fresquecito Igual que en el cielito Ahora veo sujetita Y me lleva lejos A un lugar especial Y si me fijo chido Se me hace que voy a chillar Muy bien Muy bien Venga Dulce chamaca Dulce amor mío Qué bonito estoy sintiendo Venga Esta es la sala Unplugged Te amo mi reina Mejor dicho te necesito reina Pa' dormir bien rico Te quiero reina Créeme esto por favor Ay mi chulita Que me hagas milagritos San juditas Y ahora que te encontré No pienso en dejarte Yo quiero adorarte El éxito de San Grasteca Venga Soy unilingüe Se vale bailar Uplug You make me this Break me up Break me down Pleasant Street Make me move like a freak Mr. Saxo You make me this Break me up Break me down Pleasant Street Make me move like a freak Mr. Saxo Oh yeah Yo te amo Oh yeah Oh yeah Oh Yeah Oh yeah Oh Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Se sentir por aquí, por acá Me pone a bailar y a gozar El de la acordeón Se sentir por aquí, por acá Me pone a bailar y a gozar El de la acordeón Sí señor, sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Muy bien muchachos, muchas gracias Soy un lindo unpló Con sangre azteca Gracias, qué cosa más bonita Cuñao, nos estás escuchando ¿Sabes qué? Voy a aprovechar ahorita para decir En la página de exafm.com Hay una sección donde dice Vota por el programa que más te gusta de EXA Métanse y voten por Despiertan y Bien Despiertas Y cosas como estas les gusten Voten por favor Por supuesto que sí, voten como pelotas también Si son tan amables Bueno pues esto fue el Unilingüe Desenchufado Aplausos para Salga Teca Y para la Miss de Unilingüe también Que estuvo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos